Hola a todos, a veces no hay un buen momento para hacer un video, así que en ese momento lo único que queda es hacer y punto. Ya, me encuentro algo enfermo, pero la próxima semana voy a ir a los doctores y análisis pertinentes para averiguar qué es. Por hoy, diría que no es algo tan grave, esperemos que los resultados lo confirmen. Lo que lamento es que como no era grave, no fui al médico antes, esa es la verdad. Ya, hoy voy a hablar de algo, bueno el título lo voy a poner ahí, entonces ya saben de qué voy a hablar, pero lo que sucede es que encontramos demasiado abstracto decir que las políticas keynesianas han deformado la economía, o sea, eso no nos dice mucho. Por supuesto, si decimos numéricamente que los Estados Unidos se endeuda dos millones y medio de dólares por minuto, por minuto, entonces la cifra se vuelve, ah, monstruosa, pero no llega a ilustrar bien cuál es el daño subyacente. Entonces, de eso vamos a hablar, voy a hablar 15 minutos. Lo que sucede es que tenemos, digamos, una mesa, una mesa donde hay todas las cosas que necesite. Por ejemplo, yo, por lo visto, estaría mejor de salud, mejor del estómago si pudiese comer, tomar, comer más aceite de sésamo y más aceite de coco. Ambos están disponibles, obviamente, en el mercado de mi ciudad, pero son caros, ¿no? Para lo que es así el diario existir, ¿no? De varias, varias cucharaditas de aceite de coco o aceite de sésamo, eso resulta caro, ¿no? Entonces, entonces imaginemos que hay una mesa que está ahí en la mesa, el aceite de sésamo y el aceite de coco. Y, entonces, yo digo, ¿cuánto puedo, cuánto, cuánto cuesta? O sea, le pregunto al que vende en la mesa a cuánto cuesta el aceite de coco y le digo que puedo pagar, no sé, 10 pesos, digamos. Yo puedo pagar 10 pesos, porfa. Me dan aceite de coco, me dan aceite de sésamo. Y ellos te dicen, no, porque más pagan los mendigos de la ciudad de Los Ángeles. Y tú dices, bueno, yo te pago 100 pesos, ¿cuánto te van a pagar ellos? Y te dicen, bueno, el más sucio y el más asqueroso de todos ellos, el más cochinón, el que anda defecando todo el rato por ahí, ese te va a pagar 33 millones de dólares. Ahora, eso es 210 millones de pesos y más. Entonces, yo me quedo así. Y se llevan tu aceite de sésamo y se lo dan al mendigo mascagón. De forma indirecta, por si acaso. 33 millones de dólares. Y, entonces, todo lo que yo sé, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que puedo construir, todo lo que puedo enseñar, todo eso. Entonces, vale, tiene un valor dentro de lo que es el mercado. En otras palabras, tú y yo le hemos dado un valor. Al menos eso intentamos. ¿No? Habríamos intentado hacer eso. La verdad es que no pudimos. Precisamente ahí entra lo que es la deformación del mercado debido a las políticas keynesianas. En ningún momento hemos podido decidir tú y yo. Nuestros márgenes de gasto, nuestra capacidad de gasto, no puede ser tan grande, no puede ser tan descomunal. Entonces, en mi caso, todo lo que yo sé, no vale nada en este mundo. O vale muy, muy poco. Y el bendito mendigo, el bendito drogo mendigo, ese vale 33 millones de dólares. Y, por lo tanto, el sésamo y el coco se van hacia él. En otras palabras, todo lo que yo necesito. Si necesito un poroto, se va hacia él. Si necesito cualquier cosa de lo que es el mercado internacional tiene una dirección y la dirección no voy a ser yo. Por si acaso, tampoco eres tú. No hay nadie, no hay nadie que tenga un presupuesto de gasto anual de 33 millones de dólares. Ni siquiera Bill Gates. Sus gastos, no sé, si gasta un millón de dólares por mes, debe ser, digamos, que gaste dos. 24 millones de dólares por año. Esos son sus gastos más. No se puede gastar. En comida, luz, servicios, no se puede gastar más. Llega un punto de saturación y punto. Es por eso que tenemos el mercado tal como está, deformado actualmente. Pero entonces, vayamos. Vayamos. En primer lugar, que nadie tiene 33 millones para gastar. Ni siquiera Bill Gates. Y si digamos Bill Gates podría ser una de las personas que gasta tanto dinero anualmente, más de 33 millones, digamos, no sé. Entonces, igual es el único. En otras palabras, ya, Bill Gates. Que tanto bien nos ha hecho, porque él es el creador y mentor de, difusor de lo que son los sistemas operativos para las computadoras. En otras palabras, utiliza una computadora, cada que la aprendes, di gracias Bill Gates. Como cada que entras a Facebook, di gracias a Zuckerberg. Interesante y mediocre. Y mediocre sistema, pero es muy útil. Nadie puede decir que no es muy útil. No, porque la idea es de que esta cosa debe facilitar comunicaciones con el mundo real. Lo que sucede es que también se convierte en sí mismo en algo, ¿no? Pero eso es un tema en sí mismo. Ya. Bueno, entonces, gracias Bill Gates, porque después tengo que subir este video. Ya. Pero, ¿de dónde viene ese número? Ese es el segundo punto. Ese número de 33 millones de dólares viene de lo que es el costo de limpiar la basura que dejan los pobres en ciertos lugares. Y es el presupuesto, el costo, el presupuesto anual de lo que es el municipio de Los Ángeles para limpiar la basura. Sí, literalmente. En otras palabras, el tipo que se pone su máscara, que va y le dice, chicos, retírense de acá, retíren sus carpas, porque lo que vamos a hacer es limpiar esto y entonces pasa el camión y están recogiendo en primer lugar por un lado las basuras, las ponen en bolsas, las ponen al basurero, después pasa el camión con el agua y limpian todo el piso y ese tipo de cosas. Es 33 millones de dólares el presupuesto del municipio de Los Ángeles para limpiar solamente ese tipo, o sea, de basura de los indigentes. Eso es, 33 millones de dólares. Por si acaso, no es el costo total de lo que es los indigentes en sí. Ese costo, también tenemos un número, y es más de 400 millones de dólares solo en lo que es el municipio de Los Ángeles. No estamos hablando de todas las ciudades, porque en primer lugar Los Ángeles es descomunal como ciudad, pero Los Ángeles está rodeada de otras ciudades. Por ejemplo, que yo sepa, que creo que Hollywood es un distrito de Los Ángeles, o si no, es un pueblito, pero el punto es ese. El punto es de que es muchísimo dinero y muchísimo dinero que se retira del mercado, en otras palabras, que se retira de lo que podemos gastar tú y de lo que puedo gastar yo. Y se va a esa actividad no productiva. Ahora, una vez más, sí, sí, mejor dicho, veamos el aspecto de si fuese una ayuda para esas personas. En otras palabras, para los indigentes de Los Ángeles. Si fuese una ayuda para ellos, entonces ya vale, ¿no? Entonces se paga 33 millones si se resuelve algún problema, pero más bien lo que sucede es que se presenta a esos 33 millones como ejemplo de cómo no sirve, cómo no ayuda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Se limpia, digamos, tenemos un puente, debajo del puente están los indigentes. Van los limpiadores a limpiar el puente. Y en primer lugar, la gente se queja. ¿Por qué? Porque los limpiadores limpian debajo del puente. En otras palabras, toda la mugre que dejaron en esta calle, en esta otra calle, en esta otra calle paralela, en el lugarcito más por ahí, toda esa mugre que estamos hablando de ese sumano o lo que sea, queda. Esos se estaban quejando con el municipio. Ah, no limpian el borde. Ya, pero en segundo lugar, en segundo lugar, lo limpian y obviamente se llena otra vez y se insucia inmediatamente. Estamos hablando de inmediatamente. En otras palabras, se lo deja limpio por un día. Y después, obviamente, se lo va a limpiar en, no sé, tres meses, seis meses, en el periodo de rotación que requiera para que se lo limpie. Y de rato en rato, ese lugar aparece limpio. Así, de rato en rato. Y entonces, ese es un ejemplo de cómo no funciona, de cómo no, si tú tienes un problema, tienes que, tienes que diagnosticarlo bien, tienes que aplicar alguna cosa y tienes que resolverlo. De lo contrario, simplemente alguien, alguien te dice, tengo un problema y tú le dices, ya tengo, toma 50 pesos. Eso no sirve. No, no, no sirve, no sirve para nada que alguien te diga, toma dinero. Tiene que haber una solución del problema subyacente. Si no, si no estás destruyendo recursos. Y lo que sucede en la ciudad de Los Ángeles, lo que sucede en todo lo que es las cosas estadounidenses, es precisamente, por si acaso, en la ciudad de Los Ángeles es un, skid row lo llaman, skid row, algo así como la, como se dice, la fila, la fila de los desencaminados, algo así es, la traducción. Bueno, pero lo que sucede es destrucción de recursos, mal manejo, mala inversión, mala dirección para lo que es solucionar algo. Y entonces, cada vez hay más de eso. Y lo que debemos, lo que yo quiero hacer en este caso es ilustrar cómo nos afecta esto a ti y a mí. una vez más, si Bill Gates es la persona que puede gastar 33 millones de dólares anualmente, ¿eso qué quiere decir? Que Bill Gates es la única persona que puede competir en lo que es el, el, el succión de recursos de lo que es la mesa de, de bienes disponibles para tu bien, para mi bien, para, para beneficio de cualquiera, es el único que le puede decir al mendigo, oye, 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 yo gasto 33, yo te gasto 34 millones de dólares anual, este aceite de sésamo es para mí, este aceite de coco es para mí. Bueno, siquiera él nos da algo a ti y a mí. Entonces, él lo merece que lo tenga, pero no es verdad. Él no, en primer lugar, él no tiene, no gasta, tiene semejante gasto y si tuviese, no importa. ¿Por qué? Porque no tiene un gasto de 400 millones de dólares anual, que es lo que se está gastando dentro de lo que es el presupuesto de los ángeles solo en cuestiones de indigente, así, de drogos, de los sin techo y todo lo demás. Unos precios absurdos. Para todos los demás, para absolutamente todos los demás, eso es un ejemplo de cómo lo que yo necesito, lo que yo requiero para vivir mejor, lo come alguien que tiene mayor poder adquisitivo y ese poder adquisitivo en el fondo del fondo le da a eso, pero no lo beneficia. Ahora, la gente dirá, pero no es directamente. Sí, no es directamente, pero sigue siendo un gasto y un gasto en esa proporción para todos nosotros. Y cuando digo para todos nosotros no me refiero a mí. Me refiero a cualquier persona en cualquier punto del planeta, incluyendo a una persona muy rica en los ángeles. para él, la luz, la gasolina, los servicios básicos deben ser caros. Se despierta por la mañana, va a trabajar como mula, tiene su gran casota y todo lo demás. Obviamente no la pasa mal, pero su trabajo brutal, su trabajo tan exigente, sus problemas tan demandados, en otras palabras, que tiene que ganar dinero, tiene que ganar dinero, tiene que ganar dinero, pero todo el tiempo. Ese nivel de exigencia se da para él también. Porque no importa si tiene 5 millones de dólares de ingreso anual, no importa si tiene 15, 20, 30, no importa si tiene 40, no importa si tiene 60, tiene menos que los indigentes de los ángeles que obviamente está consumiendo ese dinero a través de lo que es una completamente inepta burocracia, obviamente se está pagando dinero, como les dije, no es un dinero que los mendigos tienen directamente, el dinero que tienen los mendigos es muchísimo más, por si acaso, ¿por qué? porque debemos sumarle los gastos de todos los servicios de la municipalidad que se van destinados a ellos, los gastos en los que incurren cualquiera sea de los miembros de la municipalidad, por ejemplo, no sé, alguien viene y te escupe en tu ventana, entonces tienes que ir tú y pagar, entonces pagar, o mejor dicho, el trabajador y tiene que ir y que pagar y digamos todos los implementos, todos los implementos que gaste en hacer limpiar eso, entonces eso también se añade a lo que es las ingentes cantidades de dinero consumidas, destruidas por lo que es la bendita deformación keynesiana de la economía, para ti, para mí, en cualquier parte del mundo. Ahora, una cosa más, último, último punto, tú tienes que pagar salarios, digamos, solamente de esos 33 millones tú tienes que pagar a estas personas, tú tienes que pagar la gasolina de los vehículos involucrados en la limpieza, tienes que pagar las bolsas en las que van a recoger las cosas involucradas en la limpieza, tienes que pagar todos los desechables, las máscaras, lo que sea, el vestimiento que vayan a utilizar en la limpieza, tienes que pagar absolutamente todo eso, entonces, ahí se paga dinero, esas personas compran el aceite de coco y me les sube el precio, ese es el bendito problema, ese es el bendito problema concretamente con nombre y apellido que está enfrentando el mundo en cualquier parte, ahora, algo más deseaba decir, algo más, algo más, bueno, completamente desperdiciado y nadie, absolutamente nadie tiene más dinero y nadie se ve no afectado por esto, porque nadie puede gastar lo que gasta el gobierno de los ángeles en los indigentes, ya sean esos 33 millones, solo para limpiar o esos 400 millones en los benditos programas, en ayudas, en esto y lo otro y eso nos sube el precio absolutamente todos los demás y ahora, ¿cómo es que tienen los ángeles suficiente dinero para eso? porque la economía keynesiana en primer lugar deforma la economía del planeta y entonces pone dinero acá, pone dinero acá, pone dinero acá, en lugares donde no corresponde, pero hay un problema más, que tiene que ver con la posibilidad de deuda, ese es el bendito problema mayor para todos, en algo tienen que estar gastando, en alguna forma tienen que estar gastando los Estados Unidos, el gobierno federal, esos 2.5 millones millones de dólares por minuto y de la misma manera todos los benditos condados, todos los benditos municipios y todo lo demás están en ese mismo proceso de adquirir préstamos y todo lo demás y es así como se ven beneficiados los banqueros y los banqueros son los que pagan impuestos y los que pagan impuestos van al Estado y el Estado lo desperdicia en esos benditos mendigos que me quitan mi aceite de sésamo por hoy eso es todo muchísimas gracias por su atención